Música Que onda gente como están sean todos bienvenidos a este nuevo video Un video informativo en el que les quiero mostrar algo que me ha llamado mucho la atención Y es el primer torneo nacional de League of Legends Guatemala 2014 Que lo esta organizando la EGL Y pues es un torneo que me gusta Me gusta la idea que esta teniendo esta empresa La EGL Y pues me ha llamado la atención Y me han dado muchas ganas de apoyar algo así Que se va a realizar en mi país En la descripción de este video les voy a dejar yo toda la información Para que ustedes puedan leerla Las partidas creo, si no estoy mal Comienzan este 20 de septiembre Son las preclasificatorias, si no estoy mal Y según lo que tengo entendido Dijeron que va a haber una final presencial Van a hacer un evento En el que se va a poder ir Y poder ver la final En el lugar donde lo hagan No tengo entendido ni que fecha es Ni tampoco en que lugar vaya a ser Pero cuando yo me llegue a enterar de esto Yo hago un video para decirles Espero yo poder ir Me gustaría bastante poder ir a un evento así Que es aquí en Guatemala Que hay que aprovechar cuando hacen eventos así Que no es de todos los días Y pues también me ha llamado la atención Que varias empresas han querido patrocinar este evento Empresas como AOC, DGA, Gigabyte Kingston HyperX, Nvidia Que ya son empresas de renombre Empresas grandes Entonces me alegra muchísimo Y por esto he querido yo hacer este video Si no estoy mal Creo que las inscripciones Se cerraban el día de hoy 18 Así que yo estoy diciendo algo tarde ya Para las personas que se quieran inscribir Pero pues es algo que tenemos que apoyar La gente de aquí de mi país Para que puedan seguir haciéndolo Y noten que la gente del país Apoya eventos así Y pues ya más adelante Quizá Eso ya es algo mío Pero algo que yo digo Nada más Pero quizá ya más adelante Hasta Riot se pueda fijar Y hacer eventos en el país Depende de cómo vaya con este evento Entonces es algo que yo les pido Que apoyen mucho Y pues que la verdad Tengo muchas ansias de ver Las partidas De los equipos de aquí de Guatemala Y pues me alegra mucho Que empresas quieran ayudar A hacer algo así Entonces hasta aquí el video gente Me despido Yo soy GbDiego Ya saben que si les gusta mi trabajo Por favor denle like al video Para estar en contacto conmigo Abajo en la descripción Estarán mis redes sociales Como siempre Hasta luego gente Adiós